Desde ayer el monumento del Castillo de la Duquesa acoge la muestra de la artista Ana María García Quintero, cuya exposición podrá ser visitada hasta finales de mes. Impulsada por el Ateneo de Manilva, esta iniciativa cuenta con la colaboración del Área Municipal de Cultura. El Castillo de la Duquesa acoge hasta el próximo 30 de agosto una nueva exposición de pintura impulsada por el Ateneo de Manilva y la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de la localidad. La artista Ana María García Quintero inauguró ayer la muestra ante la atenta mirada de las personas que quisieron acompañarla en la presentación de la exposición a la que acompañó un refrigerio. Esta artista, nacida en Sevilla en 1959, creció en Alemania, donde pasó su infancia hasta los 17 años. Su primera profesión la realizó en Bremen, peluquería y estética, para poder ser maquilladora de teatro. Sin embargo, no llegó a realizarlo. Nunca a lo largo de su vida dejó la pintura, pues fue y es su pasión desde que tenía uso de razón y más cuando escuchó hablar de Salvador Dalí y vio sus cuadros, convirtiéndose en fan absoluto de su pintura y del personaje. Autodidacta, el arte en general es su pasión, polifacética, siempre buscando y realizando todo lo que le viene en mente. A lo largo de su carrera ha realizado exposiciones en distintos puntos de España. Además, ha participado en varias exhibiciones con diferentes coleccionistas de arte alrededor de nuestro país. García Quintero se inspira en Salvador Dalí, lo que se ve reflejado en las obras que podremos contemplar hasta finales de mes en el municipio.